Un adolescente de 16 años cayó a 15 metros y murió. Se cree que fueron confundidos con ladrones y al escapar cayó al precipicio. El consumo de bebidas alcohólicas llevó a la muerte a un adolescente de 16 años. En total, seis personas presuntamente fueron confundidos con ladrones y al escapar del lugar cayó al precipicio en la zona Vallermoso. Y estando además bajo influjo alcohólico, habrían decidido salir en procura de buscar más bebidas. La característica geográfica, reitero, es un tanto especial por esa zona. Estamos hablando de la zona de Vallermoso. Es en ese entendido que probablemente han imprecisado el lugar donde se estaban dirigiendo, pues el lugar donde ha sufrido la caída. Es un lugar, reitero, demasiado accidentado. Y de acuerdo a las circunstancias de imprecisión, habría caído aproximadamente 15 metros. Tres adolescentes y dos adultos son investigados por la policía. Estos se encuentran en oficinas policiales, donde deberán prestar su declaración informativa. Se sigue realizando trabajos a los fines de recabar las versiones, en este caso de los dos adultos que están a disposición de la división homicidios. Y en el caso de los tres menores, en razón de la minoría de edad, están a cargo de la división menores. Y conforme a los antecedentes, el Ministerio Público ya determinará lo que corresponda. Pero en la circunstancia de la muerte, sería en el mérito a esa circunstancia de accidente o imprecisión. El delito por el cual serían investigados los dos adultos es corrupción de menores, pero será la Fiscalía quien define a su situación legal. Los familiares de los arrestados se quedaron en puertas de la FELCC hasta altas horas de la noche.